Y al respecto, desde luego, bueno, pues uno de los especialistas que generalmente colabora con Meganoticias desde Juchitán, el doctor Jorge Florentino López, médico especialista en el tratamiento del COVID en una de las etapas más fuertes de la pandemia. Entonces, bienvenido, doctor, y ya es una nueva ola de COVID en Oaxaca, en el Istmo. ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? De ese fenómeno migratorio, donde pudiéramos tener una especie de retén para evitar que prolifere o que se transporte el virus al resto de la República Mexicana. Entonces, todas las semanas hemos tenido casos de COVID, un repunte de hace cuatro o cinco semanas importante en los números de casos por día. Sí, efectivamente, el repunte, bueno, pues está, y no solo en Juchitán, en varios municipios, incluidos Salina Cruz. Ahora, importante informarle a los televidentes qué tan peligrosa puede ser la variante o de un rápido contagio, doctor. Esta cepa es una variante de la familia del Ómicron que existe, el KP.12 y el KP.3, es la misma familia. Tiene un fenómeno de fácil transmisión, así como el Ómicron, pero no con la patogenicidad que se tenía. Últimamente se da manifestaciones gastrointestinales, como se presentan diarreas en pacientes que presentan cuadros. El detalle es que hemos estado dejando de hacer los estudios para ratificar o verificar si en realidad es COVID. Nos estamos guiando muchas veces por la sintomatología que presentan los pacientes. Yo he tenido pacientes que de alguna manera han presentado solamente fatiga, cansancio, y cuando les toman la oxigenación, tiene una oxigenación baja y varía de un brazo a otro, porque es donde podemos determinar que hay una reacción inflamatoria en el pulmón y que es sugestivo a COVID. Y es cuando se hace la determinación del PCR y sin duda sale positivo. Importante hablar, doctor, de las vacunas. Digo, hubieron diferentes marcas, las que dio el gobierno, las que finalmente se comercializaron, pero ¿qué tanta efectividad tienen en este momento con estas variantes, doctor? Yo siempre he tenido mis dudas. El proceso para la elaboración de una vacuna de esa magnitud no se puede realizar en 11 meses, como lo indicó la OMS o como se hicieron durante la pandemia, en la fase segunda, la primera fase. Entonces no puede quedar lista una vacuna en 11 meses. ¿Por qué? Porque no puede ver las repercusiones. Hemos visto muchas repercusiones. Si estamos revisando la bibliografía, de que hay muchas muertes súbitas, hay muchas causas de trombosis. Y vemos que Pfizer está recibiendo demandas precisamente por la ARN mensajero que se ingresó a las vacunas y que está causando trastornos neurológicos, trastornos cardiovasculares que no se previeron. Entonces sí tenemos ya las dudas con respecto a las vacunas, cuando menos en lo personal. Yo sí tengo mis dudas y que sí, pues están teniendo repercusiones. Yo he tenido pacientes vacunados que nunca tuvieron COVID que están presentando neumonía. Entonces sí es algo que se tiene que preocupar las autoridades correspondientes para ver la situación precisamente de esta situación de las vacunas. Coincidimos plenamente con usted y sobre todo, bueno, tener como ciudadanos la información del gobierno federal en torno a las vacunas. Si es que, bueno, consideran reforzar los esquemas de vacunación, ya será en su momento. Vámonos con las breves. Vámonos con las breves.